Solamente lo voy a dejar mostrado y voy a tratar de evadir un poco el tema. Ya, ya vamos a salir, por favor. Gracias. Buenas tardes a cada uno de los participantes quienes hoy nos acompañan a través de nuestra página oficial de Facebook. Les damos la más cordial bienvenida a esta nueva charla virtual denominada Perspectivas de la Ganadería Lechera rumbo al Bicentenario. Esto como parte de los cursos virtuales desarrollados por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Muy bien, para ello contamos con la presencia de Carlos Antonio Esmiel Valares, quien estará a cargo de desarrollar la charla virtual. Pero antes de dar inicio a la exposición, permítame darle las pautas que debemos tener en cuenta. Es importante saber que las preguntas o consultas que desean realizar las harán llegar a través de nuestro Facebook oficial de SENASA. Y cabe recalcar que éstas serán respondidas al finalizar la charla. Muy bien, después de las indicaciones, presentamos a Carlos Antonio Esmiel Valares. Él es egresado de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Concluyó una maestría en la Administración con mención en producción animal en la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Tiene estudios de finanzas en la Universidad ESAM. Posee estudios, preparación, manejo y aplicación de tecnologías lecheras en Israel, cursos de mejora genética en diversos países tales como Canadá, Estados Unidos, Suiza y varios países de Latinoamérica. Actualmente se desempeña como asesor genético de CEMEX Perú. Dicta charlas y capacitaciones a nivel nacional y es asesor genético de muchos establos del país. Buenas tardes, estimado Carlos. Bienvenido, lo escuchamos. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Bueno, primero saludar a todos los que están conectados a través del portal de CENASA y un especial igual de agradecimiento al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y a todos los profesionales de CENASA que me hicieron la invitación para poder presentar esta ponencia que creo que es un tema importante, que es bueno tratar, ya que recoge el sentir y las vivencias diarias y lo que a futuro el ganadero hoy en día busca para el tema de mejorar. Así que nada, muchísimas gracias nuevamente y quedo a la orden para el inicio. Sí, ya puedes dar inicio a tu exposición, por favor. Perfecto. Bueno, esta charla realmente busca analizar un poquito cómo está el panorama actualmente de la ganadería en el país, con lo cual quisiera hacerles una pequeña introducción de cómo está la situación ganadera, un poco recopilando algo de data para poder mostrarles y luego explicar creo que algunos temas que el ganadero siente que deberíamos mejorar, implementar para poder, digamos, mejorar la productividad del lato lechero peruano. Bueno, creo que primero lo más importante es hacer un análisis de la realidad actual, un análisis estadístico, para saber más o menos cuál es la perspectiva que tiene la ganadería en el Perú. Bueno, creo que es importante mencionar que la ganadería, si bien es cierto, ha ido creciendo en cantidad, esta sí, al igual que la tendencia mundial, ha frenado su desarrollo exponencial y, digamos, el crecimiento ya no es tan acelerado como antes. Ahora, como mencionaba, es una tendencia mundial, ya que el número de vacas en el mundo ha decrecido los últimos años, pero no la producción lechera, ¿qué quiere decir? Que se ha mejorado la eficiencia y la media de producción, ¿no? Entonces, el lato peruano está compuesto en su mayoría en genética Brown-Swiss, genética Holstein y, no menos importante, la genética criolla, ¿no? Que es la genética que nos viene acompañando unos casi 500 años en nuestro país y la que ha dado pie de cría a la mayoría de razas cruzadas por absorción. Otras razas que poco a poco están aumentando son la raza cebuina, sobre todo en las zonas tropicales y también hay algunas razas que han ido creciendo, como la raza cimental en el norte, la raza jersey en la zona costera y también algunas otras razas que, digamos, para la estadística todavía son muy pequeñas. En la población del ganado en el Perú, creo que es importante mencionar que somos una ganadería muy enfocada en la sierra. Creo que es un pilar importante que a veces no tomamos en consideración, ya que estamos acostumbrados a copiar el modelo, por lo general el modelo americano, que se afianza más en la zona costera. Aquí podemos ver un poquito la cantidad de bovinos según el último censo. Como es una data, igual sé que esta charla queda grabada para poder avanzar. Ahí les dejo un poco de la data. Carlos, me disculpas. No estamos visualizando tus diapositivas, por favor. ¿Podrías compartirlo? Ahora, ¿ahí? No. ¿Ninguna diapositiva se ve todavía? No. A ver, entra al Zoom. Entra al Zoom y tienes la opción, una pestañita para poder compartirla. Ahí, en la parte de abajo. Ahora sí. Perfecto. Bueno, retomando entonces la anterior diapositiva que no pudieron observar, a manera de resumen mostré las razas en porcentaje aproximado de lo que el último censo nos dejó. Y siguiendo con la charla, resaltar el tema de la cantidad de ganadería de sierra que tenemos en el país, que creo que es uno de los pilares importantes de nuestra cuenca ganadera, la cual, digamos, se presenta siendo uno de los pocos países del mundo que tenemos ganadería a alturas, realmente que para mucho ganadero de otro país es sorprendente, ganadería sobre casi los 5.000 metros de altura, siendo algo muy llamativo, pero para nosotros tal vez algo muy común, ¿verdad? Muchos departamentos del país han tenido incremento en el número de animales, otros de repente han decrecido, pero al igual la tendencia siempre ha sido que por lo menos en los últimos 25 años ha crecido el número de cabezas de animales en el país, siendo la variación de la selva creo que la más importante en los últimos años, básicamente más por el ganado mejorado. La ganadería en la sierra, el crecimiento ha sido un poco más bajo y de igual manera en la costa también se ha visto en crecimiento. La producción nacional de leche, si bien es cierto, tiende a mejorar año a año, como podemos ver ahí, el promedio todavía por animal es un poco bajo, si nos comparamos con otros otros países, pero de todas maneras igual sigue creciendo. Cuencas ganaderas como Puno, Cajamar, Carequí, Palima, todavía representan un porcentaje muy importante de la producción lechera del país. Y de igual manera, hay algunas regiones que se caracterizan por tener mejores promedios que otras, ¿no? Eso creo que los ha llevado a ser cuencas un poco más desarrolladas, como Arequipa, como Lima, y como también la libertad en los últimos años. La producción igual de la población de vacas en Ordeño también ha ido creciendo, no de manera tan significativa, destacándose sobre todo los promedios de regiones como Arequipa, Lima y la libertad que manejan promedios por vaca superiores a las de otras cuencas ganaderas. Es importante también mencionar la cuenca de Tacna que año a año ha ido, si bien es cierto, como vimos en unos cuadros anteriores, la población había disminuido, pero el promedio había aumentado considerablemente, esa es la tendencia mundial, ¿verdad? Bueno, eso es de otro año adicional. Y bueno, es importante también recalcar que la base ganadera del Perú son los ganaderos de familias con producción de subsistencia, ¿no? Abarcan un porcentaje muy grande y el grueso también es de los medianos y pequeños productores. Tal vez siempre los modelos que uno trata, digamos, siempre de identificar, por lo general son los productores de ganaderías un poco más masivas, ganadería intensiva, pero el Perú todavía concentra el mayor porcentaje en los medianos y pequeños productores. De igual manera, el acopio de la industria láctea abarca un porcentaje muy importante de la producción nacional total y el resto, digamos, se distribuye tanto en el autoconsumo, agroindustria rural, el porongueo y también, bueno, la leche de terneros. Vamos a hablar un poco de imágenes de cómo son las cuencas ganaderas en el país. Por ejemplo, podemos ver aquí vacas del pastoreo, tanto Folstein como Brownsville en zonas de Cajamarca. Alimentación al pastoreo con alfalfa en Arequipa. Un poco de ganadería intensiva en Huacho, en Lima. Aquí en Trujillo, ya haciendo uso del subproducto de la agroexportación con un poco, digamos, de mejor tecnología. Aquí podemos ver bovinos Brownsville Criados en Puno con casi 4.000 metros de altura al pastoreo. De igual manera en la zona de Huancabelica con pasto cultivado mejorado en la Sierra de Pampas. Vacas Brownsville en Molino Pampa, Amazonas. Es una zona ya de ceja de selva. Aquí utilizan mucho el flectic también, cimental, el Brownsville y también el cruce de ceguinos. En la zona de Cuperbo, zona que se ha caracterizado últimamente por la gran calidad de genética de la raza cimental Flegvic. Aquí podemos ver un ejemplar muy bueno. Y también algo muy importante creo que para el desarrollo de nuestra genética nacional el criollo mejorado. En este caso ya es casi un Brownsville por absorción. Creo que es un tema importante el mencionar el criollo que creo que a veces es la población olvidada de nuestra cuenca lechera pero creo que es el animal que realmente mejor responde a las condiciones adversas y creo que es una labor importante de la ganadería nacional conservar ese germoplasma para poder mejorarlo y también saber orientarlo mejor porque realmente es el motor de la ganadería de sierra. Y también podemos ver animales de muy buena calidad genética sobre 4.000 metros de altura eso sí para muchas ganaderías eso es impresionante acá vemos un animal una hija de un toro famoso de John Glow para en una ganadería esto es en el límite de Cusco con Puno en la zona de Santa Rosa y bueno como les mencioné al inicio la idea de esta charla es recoger un poco el sentir del ganadero con respecto al tema principal de esta charla que es la perspectiva de la ganadería lechera rumbo al bicentenario he tratado de escoger ganaderos representativos de cierta región que es bueno creo que es imposible tomar y recopilar a todos los ganaderos pero creo que he podido recoger la opinión de ciertos ganaderos y he tratado de distribuirlos tanto del sur tanto del norte de la sierra de la selva ganaderos con una vaca enorme digamos de muchas cabezas como también ganaderos pequeños ganaderos medianos tanto el pastoreo semi-intensivo extensivo para poder ver qué cosas qué similitudes hay entre los ganaderos ¿no? este les hice unas preguntas relacionadas a ver a qué retos se enfrenta la ganadería actualmente por ejemplo desde la equipa el ingeniero Carlos Lozada nos menciona que realmente el propósito de los ganaderos es buscar no depender de la gran industria ya que los granos han subido mucho de precio este es el sentir también de muchos ganaderos y también buscar alimentos alternativos más baratos mejorar la escala de producción ya que es un negocio que realmente a mayor volumen puede diluir costos mejorar la sanidad el mejoramiento genético para poder ser más eficientes desde Cajamarca Max Sábalos nos menciona que realmente para encontrar la rentabilidad hay que tener la perdón lo que mencionábamos que es la tendencia mundial menor número de animales pero con mejor producción ya que hay un tema de espacio entonces para lo cual debemos mejorar la genética el manejo para poder tener un mejor retorno de la inversión desde la selva desde Pucalpa José Portal nos menciona que realmente hay mucha preocupación en esta zona por el tema de deforestación necesitan más apoyo para para digamos que la cuenca ganadera pueda tomar posición nuevamente ya que tal vez se han inclinado mucho por ciertos productos de exportación como la palma y lo que buscan ellos es la protección de la de de las tierras silvopastoriles ¿no? para tener un mejor para que sea una ganadería más amigable con la naturaleza y para ya no depredar bosques mejorar sus pasturas e implementar más los sistemas silvopastoriles en la zona de de la libertad en Trujillo el ingeniero Iván Mesía nos menciona que realmente para ser rentables en un mercado este que actualmente es más distorsionado debemos atraer a nuevas industrias para generar competencia para generar esa cadena de valor con la industria y ser parte de los beneficios económicos entonces para lo cual es importante y creo que también es el sentir común de todos es que deberíamos mejorar la asociatividad entre los productores creo que unidos pueden buscar mejores mejores respuestas y también mejorar ciertas condiciones ¿no? recordando siempre que la ganadería es fuente de alimento saludable confiable y amigable con el medio ambiente hay que mejorar mejorar mucho lo que es instalaciones procesos y enfocarse mucho en el bienestar animal que esa es una característica que a veces olvidamos creemos que las vacas son máquinas ¿no? y realmente son seres vivos que necesitan confort y también no restar importancia al tema de los sustitutos de leche vegetal que realmente no deberían ni siquiera competir con la calidad de proteína que es la leche ¿no? El ingeniero Lozada nos menciona que realmente debemos voltear la mirada a la ganadería de la sierra que realmente es la que va a ocupar el espacio mercado que la ganadería intensiva va a ir dejando ¿no? por un tema de eficiencia debemos optimizar la producción forrajera y tener mejores instalaciones para poder preservar que es realmente una de las condicionantes que tiene el ganadero de la sierra ¿no? que es el tema estacionario creo que eso debería mejorar y igual enfocarse bien en la genética para que los genes no adaptados a la altura puedan digamos responder mejor igual de la misma manera buscar construir industria y estar más organizados ¿no? desde Cajamarca Luis Cacho nos menciona en los retos que enfrenta la ganadería actualmente es también la falta de mano de obra falta de reservorios de agua de riego la poca mecanización de los productores con lo cual no permite diluir los costos y eso evita crecer en calidad y en cantidad ¿no? Napoleón Mazocosta de ganadería tanto pastoral intensivo nos menciona que para sobrevivir digamos con el precio actual de la leche esto debería digamos ir mejorando ya que los ganaderos que trabajan con la industria y se ven afectados digamos por los precios bajos ya que sobre todo que no riditúa realmente el precio porque como mencionamos al inicio los costos han subido inmensamente y el tema de sobrevivir con esa poca utilidad o en muchos casos negativo va a llevarlos a a la quiebra ¿no? desde desde Puno Rodrigo Segarra nos menciona también el tema de los precios de los insumos es un es un condicionante que está afectando a a la ganadería actualmente y que también no muchos jóvenes creo que esto es una algo importante no quieren dedicarse al campo y seguir con la crianza de animales creo que esto nos podría llevar a un futuro no muy lejano a tener cada vez menos ganadería ya que no resulta atractivo debemos creo que en ese sentido incentivar la producción yo creo que eso es una tarea pendiente también de no solamente de de los ganaderos sino también del gobierno para poder incentivar la la crianza en en los jóvenes ¿verdad? ¿qué medidas implementar para ser más eficientes? desde Trujillo el ingeniero Iván Mesía nos menciona que el uso de una tecnología tanto en ordeño alimentación manejo nos puede nos permite ser más eficientes recordando que la alimentación es el porcentaje mayor de de la producción es importante buscar alternativas con sus productos de la agroindustria ¿no? debemos ser más eficientes tanto en el procesamiento de granos la molienda el uso de el RTM que es la reacción total mixta para mejorar la nutrición y la eficiencia de las vacas el ingeniero Carlos Lozada nos menciona debemos comprar mejor nuestros insumos ahí el tema de asociatividad juega un papel importante porque pueden realizar compras corporativas que benefician tanto a la empresa que te vende como al ganadero con lo cual puedes optimizar en la producción de forrajes mejor obtener alta densidad energética con maíz bien chocleado y maduro manejar mucho mejor el tema del descarte de animales de bajo rendimiento y ser más eficiente en la compra de genética desde Cajamarca Luis Cacho nos menciona el uso de maquinaria tanto para ordeño y para la producción de forrajes el implementar los ensilados y además un dato importantísimo la transformación de nuestros productos de los derivados para poder darle un precio más atractivo a la leche que producimos además de la mejora genética también de nuestros animales Rodrigo Segarra desde Puno menciona también la tecnología para requerir menos mano de obra recordábamos que él también mencionaba el tema de la mano de obra de los jóvenes y creo que eso es importante buscar soluciones a los problemas que tenemos sería igual que es importante que el gobierno logre acuerdos para la importación de insumos para tratar también de llevar mejor el tema de los precios de tanto de torta de soy y maíz hago un paréntesis acá porque justo conversaba con con el ingeniero Iván López de Trujillo y me mencionaba mucho este tema que realmente actualmente el si bien es cierto son commodities que afectan la el costo digamos de producción estos se ven afectados por factores externos llámese factores medioambientales fenómeno de la niña que China está comprando mucho más granos etcétera y me mencionaba realmente que es importante tratar de buscar alternativas para poder solventar esto me mencionaba también que es creo también un tema en común con muchos ganaderos el implementar la ganadería de sierra y de selva con los sistemas silvopastoriles para poder tratar de ser más eficientes bueno sigamos igual el Max Sábalos de Cajamarca menciona que para ser más eficientes es importante que la genética esté dirigida para eso que los animales sepan convertir mejor el alimento que buscar genética que enfrascada en eso mejorar el manejo y siempre ser asesorados por profesionales especialistas en el tema José Portal también busca que se incentive el programa de inversiones para que digamos puedan sentir un apoyo tanto con con préstamos apoyo al sector privado y que digamos la ganadería silvopastoril esté más desarrollada dentro del plan de desarrollo ganadero y sobre todo y no menos importante el seguimiento de estos programas ¿cuál es el futuro de la ganadería a mediano o largo plazo para ser más rentable? Luis Cacho desde Cajamarca nos menciona que se necesita empezar a cultivar forrajes y almacenar alimentos de bajo costo creo que esa es una tarea pendiente también de nuestros hermanos de la sierra tratar de que no dependan del tema de estacionario saber implementar mejor los tiempos para poder conservar sus granos sueno para épocas digamos de sequía de escasez en Cajamarca nos menciona Luis Cacho que buscan no depender de los concentrados y que además el frente agrícola y ganadero de Cajamarca se está reduciendo por el crecimiento demográfico también desde Arequipa el ingeniero Carlos Lozada también nos menciona que uno tiene que buscar una ganadería basada en forrajes baratos pastos en suelos de bajo costo para ser mucho más rentables Rodrigo desde Puno nos menciona en Puno hay un mercado interesante con el tema de la venta de material genético los animales brown suizos son muy valorados existe una gran demanda por ellos creo que a largo plazo puede ser un incentivo la venta de este material genético como por ejemplo también la venta de embriones creo que el ganadero tiene que saber diferenciarse y buscar mejorar para ser más atractivo y tener digamos poder relituar con su propia genética desde Cajamarca Max Sábalos igual nos menciona que es importante mejorar el manejo darle valor agregado a la leche dato no menor creo yo con fuentes de financiamiento mejorar la genética y el manejo y sobre todo ser mucho más eficientes con el tema que venimos mencionando ya varias veces tal vez tener menos vacas pero mayor producción en conclusión más rentable igual saber expresar la genética si por ahí hay algún ganadero que le gusta animales con buen biotipo tipo show con buen formato perfecto hay que ser equilibrado de todas maneras y los que buscan también mayor producción animales que sean muy longevos ¿no? de Tetrujía Ingeniero Juan Mesía nos dice la rentabilidad es el principal detonante y que realmente hay que corregir muchos muchos problemas que hay actualmente en el mercado para que no estén tan distorsionados buscar más recursos innovar invertir en tecnología para no depender de digamos de la industria y que el futuro no sea tan incierto ¿verdad? Bueno en resumen pese a que hemos mencionado zonas muy diferentes manejos muy diferentes hay un hay características comunes que creo que he encontrado yo en la mayoría de ganaderos primero que los precios de los insumos son muy altos actualmente ya que eso es una medida que es muy difícil corregir dado que es un commodity lo que necesitamos es buscar alimentos alternativos ¿verdad? esta necesidad de buscar alimentos alternativos también nos debería llevar a saber formular bien las raciones con lo que tengamos más a la mano y de todas maneras mejorar la calidad de pasturas ¿no? si tenemos no solamente en calidad tal vez mejorar la cantidad de kilogramos por hectárea y sobre todo perfeccionar el uso de enos y la genolaje para las épocas de sequía ¿no? eso es muy importante también sobre todo que en las épocas donde hay mejor costo uno puede guardar alimento para la época que cuesta un poco más ¿no? en resumen también podemos mencionar mejorar el confort animal creo que eso es un dato muy importante que que debemos corregir a veces los ganaderos no toman en cuenta esto creo que es una inversión muy importante ya que la respuesta es inmediata un animal mejor manejado con mejor confort con mejor calidad de vida la respuesta va a ser inmediata en producción entonces esa es una característica que debemos mejorar en instalaciones en alimentación y también mejorar genéticamente creo que esa es mi especialidad y justo ese es un tema que siempre busco llevar de la mano lo pongo en último lugar porque sin todo lo anterior no te va a servir nada de la mejora genética un condicionante en todas partes es el tema del precio de la leche muy bajo para lo cual creo que hay muchas alternativas que también tenemos que mejorar para cambiar esta realidad digamos por parte del gobierno igual mejorar las políticas del estado para no tener una dependencia de la industria elegir lechero también es una buena opción pero por ahí si tienes un mercado atractivo también de carne y de repente en la cuenca que uno se encuentre el Cimental el Original Brambi el Swiss Flake pueden cumplir esa doble función de todas maneras siempre es importante que cada raza esté especializada en ciertas características de repente el Holstein tiene altísimas producciones como ninguna otra pero si no les damos las condiciones necesarias esta genética no se va a expresar por ahí el Brown Swiss el Cimental tiene un poco más de rusticidad con lo cual va a mejorar este el tema de resistencia para ciertas condiciones entonces siempre es bueno ir variando dependiendo la zona en la que uno está del mismo modo para la para la genética de carne ¿no? este bueno siempre es importante saber que la la raza adecuada y el sistema de producción elegido para la producción de leche y carne rentable y sostenible esta decisión creo que de digamos va a llevar a una mejor rentabilidad ¿no? creo que la expresión genética de de los animales siempre va a estar condicionada por el manejo del medio ambiente y las condiciones que uno dé creo que ese es un es un condicionante muy importante para digamos poder poderles lograr resultados más eficientes vamos a hablar un poquito nada más de algunas razas este que tenemos en la en la cuenca ganadera del Perú el Brown Suisse que es una de las razas si no la más difundida a nivel a nivel nacional ideal para la producción de queso muy resistente muy longevas animales que nos acompañan en nuestra en nuestra querida sierra funciona muy bien en el sistema de cruces yo he visto mucho cruce con yir en la selva algunos cruces por absorción en la costa una raza que ha tenido un apogeo interesante en los últimos años es el original Brambi ya que su rusticidad por encima digamos de la Brown Suisse que es la este digamos que vendría a ser la raza la Virginia Brambi vendría a ser la raza de origen que dio a la Brown Suisse también es una raza suiza al igual que la Brown Suisse pero es un animal con más doble propósito la Brown Suisse actualmente se ha destinado básicamente a leche y el original Brambi te da ese el tema de la de la carne animales muy robustos muy longevos muy dóciles y que podemos ver que tienen muy buena calidad de ubre también otra raza doble propósito que ha tenido un crecimiento muy muy grande en los últimos años es la raza cimental es una raza suiza con muy buen rendimiento de leche y carne en Suiza se caracterizan mucho por la calidad de ubre de esta raza como podemos ver en las fotos que les presento son animales con muy buena salud animales también con mucha longevidad y animales que están hechos básicamente también para el pastoreo convierten muy bien las pasturas digamos también entre las características que podemos mencionar altísima proteína bajo recuento de células somáticas animales muy longevos y digamos animales adaptados a las zonas de altura ¿no? La raza cimental es una raza muy robusta muy resistente muy longeva que está dando muy buenos resultados sobre todo en las zonas de Cajamarca podemos ver por ejemplo donde se crían en Suiza en ambientes muy parecidos a nuestra realidad entonces eso creo que es una razón por la cual se han adaptado también a pastorear en laderas de montaña en altura si bien es cierto la altura de Suiza no es tanto como la que hay en el Perú pero creo que es la pero las condiciones del piso altitudinal y la concentración y la baja concentración de oxígeno de la cual viene esta raza ha hecho que puedan adaptarse mejor que otras razas esta raza la cimental da origen a otras razas que también cada vez son más populares como la Flakevig la Montbelier la Swiss Flakevig y tantas otras razas ¿no? Bueno la raza Swiss Flakevig acá aparentemente son unas unas Red Holstein pero digamos tienen un pequeño porcentaje como podemos ver con mucho más producción que la que la cimental pero conservando animales con buena robusticidad mucha longevidad y sobre todo grandes producciones en longevidad es una de las razas con mayor longevidad tiene una media de 4.7 lactancias fácilmente dobla en lactancias al promedio de otras razas como por ejemplo la Holstein animales muy fértiles con bajo conteo de células somáticas muy resistentes al estrés calórico y mayor producción que cualquier otro doble propósito ese es un dato muy importante que creo que puede ser implementado en muchas zonas donde estamos buscando crecer en leche ese es un dato importante gastarías tu dinero sin ver yo creo que esta es una de las características que creo que debemos buscar mucho ganadero en el país que está llevando su genética al al cimental tiene que saber que actualmente tenemos dos son la misma raza pero dos variedades muy diferenciadas por ejemplo acá podemos ver dos animales que son son prácticamente distintos pero estamos hablando de la misma raza el toro rojo de mayor volumen mayor tamaño que aparentemente es mucho más atractivo que el toro de la mano derecha y tal vez a cualquier productor que le pongas la foto del catálogo y tengan que decidir por qué toro comprar seguramente se irán por ese porque es mucho más impresionante pero yo creo que lo primero que uno tiene que buscar es realmente saber qué es lo que estás buscando qué pasa si un ganadero está buscando mejorar en producción lechera y voltea a ver a estos dos ejemplares y se va por el toro más rojo el de la mano izquierda lo que va a conseguir es que su siguiente generación realmente dé poco o casi nada de leche entonces yo creo que es importante que el ganadero sepa leer también las pruebas y ver qué es realmente lo que está comprando entonces por ejemplo el toro que está en la derecha es padre de estas vacas muy lindas muy productoras con muy buenas ubres el toro se llama uneto y realmente podemos ver unas crías espectaculares que no veríamos por ejemplo con el toro de la mano izquierda que es un toro 100% cárnico entonces eso es importante igual los ratos en la producción lechera nos están llevando a manera de resumen como lo que hicimos en las preguntas que le hicimos a los ganaderos es que si bien es cierto esto es una tendencia mundial la producción de leche está incrementando pero tenemos que buscar eficiencia porque el número de vacas normalmente está disminuyendo el precio de la leche a nivel mundial también tiene caídas y los gastos suben el combustible fertilizante salario concentrado entonces nosotros tenemos que buscar ser más rentables competencia y nutrición humano y animal acuérdense que los campos también no solamente sirven para alimentar al ganado sino para alimentar al humano entonces tenemos que ver serlo más eficientes sobre todo también con un tema de protección de la salud de los animales para ser más sostenibles en el tiempo lo importante es bajar los costos de producción y cómo lo logramos no solamente con genética como les mencioné tenemos que mejorar la producción las pasturas bajar el consumo de concentrados no podemos ser dependientes de algo que es muy volátil dentro de las características importantes también hay que ser muy responsables con el medio ambiente hay que saber que nuestro lugar donde nosotros criamos a nuestros animales tiene que ser un lugar con sostenimiento que sea un lugar ecoamigable ahora hay dos características importantes que nos llevan al éxito adaptar el sistema de producción a la genética o adaptar la genética al sistema de producción de hecho que si no damos las condiciones de manejo a la genética esta no se va a poder expresar me gusta siempre hacer este paralelo cuando yo hablo de genética porque nosotros siempre queremos ir a gran velocidad queremos resultados y siempre comparo esto con una pista libre recta plana ancha y si nosotros queremos ir a muchísima velocidad en esta vía obviamente podemos agarrar un Ferrari y poder ir a 300 kilómetros por hora es igual en la genética si nosotros queremos altísimas producciones podemos buscar una raza de alta producción como la Holstein pero este es un dato muy importante si la Holstein no tiene una pista donde competir que sea de igual manera plana ancha esta es digamos una analogía si no le damos las condiciones de manejo de confort esta no se va a saber expresar porque si nosotros tenemos una zona más agreste más rústica como de repente podemos tener en nuestra zona ganadera de la sierra ustedes creen que un Ferrari va a poder ir en este tipo de trochas a 200 kilómetros por hora lo más probable es que se parten dos entonces si no tenemos las condiciones cómo podemos ser digamos cómo podemos ir más lejos cómo podemos ser más veloces adaptándonos pues si queremos ir a alta velocidad necesitamos una genética 4x4 en este caso por ejemplo una analogía muy interesante es la implementación de animales con mayor rusticidad que no tengan impedimento de caminar de trasladarse acuérdense que la genética como por ejemplo el original Brambi el Cimental son genéticas acostumbradas a caminar grandes distancias zonas agrestes zonas empinadas en nuestra serranía tolerar mejor por su propia rusticidad el tema de la altura condiciones medioambientales para poder llegar a máxima velocidad este bueno creo que ahora voy a hacer una mención importante porque creo que el nivel de mejora genética de nuestra cuenca lechera se ha visto siempre ligada a las facilidades que en este caso la importación de genética de la bovina nos ha permitido desarrollar en el país la tendencia siempre es a seguir aumentando las dosis de semen año a año va subiendo las dosis de semen importado cada vez vienen de más países tanto por ejemplo ya no solamente es Canadá Estados Unidos ahora también hay nuevos lugares por ejemplo como Suiza como Brasil que ahora está digamos importando genética tropical cada vez digamos va aumentando y eso creo que es un trabajo importante que ha desarrollado Senasa permitir el ingreso de genética que pueda mejorar nuestra ganadería nacional y no solamente eso también con la importación de embriones yo les cuento una anécdota yo creo que desde que soy muy joven he venido atrás de esto de este proyecto creo que los señores de Senasa me pueden recordar yendo año a año a tratar de implementar el tema de embriones de animales vivos y bueno y esto se logró y creo que esto es un paso importante porque la mejora en semen si bien es cierto es importantísima porque vas mejorando generación por generación el traer embriones das digamos el avance das el salto genético sin digamos pasándote por muchas generaciones ¿no? entonces esto es un logro importantísimo y cada vez se van importando más embriones de diversos países y creo que eso es muy meritorio para nuestra ganadería nacional y ya hay resultados muy interesantes igual en los últimos seis años siete años se han importado más de mil bovinos para mejorar nuestra cuenca lechera en el país creo que eso ha sido también un mérito importante nosotros hemos traído por ejemplo de Canadá animales de la mejor genética mundial y tenemos resultados muy muy importantes esto ha sido creo algo que va a trascender en la historia de la genética nacional y les voy a contar una experiencia que hemos tenido muy interesante nosotros como empresa como Cemex hicimos un convenio con la Universidad Peruana Cayetano Heredia para la importación de genética para la mejora digamos de la genética bovina nacional para lo cual adquirimos inicialmente siete ejemplares de una genética muy top muy top de Canadá trajimos esos animales y bueno formamos el Estado de las Cayetanas que es un convenio de Cemex con la Universidad Peruana Cayetano Heredia y digamos ahora les voy a mostrar unos resultados muy interesantes que ha dejado esto en el país bueno los animales que importamos ya actualmente son vacas vacas muy lindas vacas con unas uves impresionantes y producciones muy altas con lo cual hemos permitido que muchos ganaderos que han adquirido embriones de estos animales puedan acceder a genética muy top aquí podemos ver ya dos dos crías logradas de la mejor genética del mundo y vamos a mostrarle algunos resultados muy interesantes por ejemplo este fue un torito que nos ha nacido este hace ya un año con dos tres meses de nombre solsticio ya tiene prueba genómica y es uno de los mejores todos del mundo ojo esto es algo muy importante para resaltar porque no solamente estamos a la al nivel de digamos de la genética nacional sino al nivel de la genética mundial este toro bueno ahora es propiedad de genética de San Simón ellos van a comercializar la genética de este toro han adquirido este toro y es un toro que transmite muchísimo tipo muchísimo ubres con valores que cualquier toro del mundo este digamos que importamos podrían estar al nivel este toro es de la familia de toros muy famosos tanto de casas como CEMEX como ABS como Selexile familia de toros de Solomon Sandkick de Summer Search Success y ya está dentro de poco disponible para que a través de esta de genética de San Simón ustedes puedan adquirir estas estas pajillas de SEMEN este toro proviene de una de las vacas más famosas del mundo actualmente es una vaca que se llama la Walnut Clown Makuche Summer es una vaca que miren como podemos ver es una foto muy actual podemos verla quien está jalando lleva mascarilla creo que eso demuestra que es una foto muy actual fue gran campeón el año pasado en Estados Unidos y este toro proviene de esta vaca famosa que no solamente tiene valores muy buenos en su prueba genómica oficial sino que también proviene de una de las mejores familias del mundo el sector como les dije ya se está colectando SEMEN en San Simón ahora tenemos otros resultados muy muy interesantes por ejemplo esta ternerita es una hija del Crashable por Sidekick por Dorman nacida en el Perú criada en el Perú le hemos mandado una muestra de pelo para sacar genómica bajo la prueba de Estados Unidos y arrojó valores muy altos en tipo 3.35 ubre 2.6 patas 1.1 leche 127 es positiva al DPR o mejor dicho a la preñez de las hijas y la vida productiva si ustedes los invito o los reto a buscar si actualmente en el mercado mundial hay un toro que sea superior a todas estas características y no lo van a encontrar porque lo he buscado porque ya dentro de poco es una foto de hace algunos meses ya va a estar en edad reproductiva y he buscado un toro que mejore todas estas características y no existe ahorita en el mundo un toro superior a este para que vean la calidad genética de este animal probablemente este animal esté entre las 20 mejores terneras del mundo para todas estas características ahora y creo que este es el dato más importante que ha sucedido producto de la importación de genética que hemos hecho es que hemos conseguido un logro sin precedentes en la ganadería nacional actualmente tenemos la ternera número uno del ranking mundial ojo estamos hablando de la base genética acá está les he tratado de copiar acá de lactanet que recoge los mejores animales del mundo y tenemos a la número uno del mundo para sistema mamario esa ternera que le han puesto de nombre dragonfly es una hija de Sideki por drive acá creo que con orgullo puedo mostrar la identificación Holstein Perú F de femenino y el código del animal acá podemos ver que es número uno en sistema mario y es la única número uno y además es importante mencionar que en conformación es la número dos del mundo entonces es un animal digno de orgullo creo y creo que es importante mencionar que así como nosotros hemos traído embriones hemos traído genética esto hemos sabido compartir con los ganaderos del Perú este animal si bien es cierto es producto de los animales que Cayetanas trajo al país de la mano de la universidad peruana Cayetana heredia este animal es propiedad de establo los patitos de ñaña en Perú ustedes creo que deben conocer una de las mejores ganaderías del país con lo cual podemos ver que esa es la ventaja de la importación de genética que no solamente va a beneficiar a uno sino va a beneficiar a todos los ganaderos que puedan adquirir esta genética este animal se encuentra muy bien criado actualmente en estado de los patitos y con orgullo pueden decir ellos que son propietarios del mejor animal del mundo actualmente para sistema mario y el número dos para conformación creo que es un es un logro importante que no hubiera sido posible si es que no se hubieran abierto las fronteras para la importación de animales así que creo que esto es algo muy valioso para resaltar y que merece digamos un reconocimiento yo creo que esto es algo sin precedentes algo que nos posiciona al país dentro del top de la genética mundial en conclusiones creo que en esta charla hemos podido observar la realidad ganadera del Perú creo que es importante resaltar que si bien es cierto actualmente tenemos muchos problemas llevados digamos de muchos años de de tal vez que no hemos sabido reedituar nuestra nuestra ganadería no hemos sabido tal vez llevar el tema de ser más eficientes y también creo que este es un tema que el gobierno también debería interceder que es dar las facilidades al ganadero yo creo que si bien es cierto como hemos mencionado ciertas cosas que han sido muy importantes porque creo que las cosas buenas hay que resaltarlas pero también hay que resaltar que este apoyo tiene que ser cada vez mayor tenemos que mejorar esta distorsión que hay en la ganadería con respecto a la industria tenemos que mejorar porque los insumos suben pero tal vez el ganadero no ve la mejora genética yo creo que a diferencia de otras especies el incremento no no va digamos de la mano y la mejora de la empresa no va de la mano de la ganadería lechera yo creo que esa es una tarea pendiente tanto de gobierno tanto de ganaderos de tratar de unirse más yo creo que los ganaderos entre mayor asociatividad hagan mejor van a poder sobresalir yo creo que con eso es una buena manera de hacer resumen de esta de esta charla si bien es cierto de la perspectiva de la ganadería lechera rumbo al bicentenario todavía hay mucha incertidumbre hay mucho desazón por algunos ganaderos hay mucho temor por las cosas que se vienen el momento político actual nos genera incertidumbre pero creo que si de algo están hechos los ganaderos es de de saber llevar problemas de saber lidiar con con retos y creo que eso ha hecho que se sostenga muchos hasta el día de hoy pero yo creo que sería importante implementar políticas que nos ayuden a desarrollar y creo que es una tarea pendiente tanto del Ministerio de Desarrollo Agrario como de SENASA y digamos y todas las entidades del gobierno que puedan permitir el desarrollo de la de la genética perdón de la ganadería nacional yo creo que con eso puedo concluir muy bien muchísimas gracias hoy acabamos de recibir excelentes datos importantes acerca de las perspectivas de la ganadería lechera muchísimas gracias Carlos Antonio y así pasamos a la segunda parte de la charla virtual que viene en la ronda de preguntas y tenemos a Ana María que nos dice si ya se tiene actualmente la información del porcentaje de animales inseminados con seminacional e importado en nuestro país no tengo la data exacta yo creo que mira es un compromiso que voy a hacer de darte esa información pero si lo comparamos con el tema de la de la genética importada versus la genética nacional ahí yo creo que podemos hacer un un análisis importante en el Perú actualmente hay empresas formales y creo que este es una un tema que que ya lo ha venido trabajando CENASA que comercializan genética nacional de manera formal creo que son las más conocidas del Banco Nacional de Semen y otras privadas que por lo menos hacen la tarea de tener animales registrados animales sin enfermedades animales para poder transmitir no solamente genética sino también salud pero lastimosamente también hay mucha colecta de semen de de animales de dudosa procedencia que lastimosamente lo que están ocasionando no solamente difundir genes que tal vez no son los mejores sino también difundir enfermedades entonces a la pregunta que me haces la data no creo que sea la más real ya que esta estadística de animales que se colectan sin permiso sanitario sin este distorsionan un poco ese porcentaje pero esto va incrementándose año a año y creo que eso es importante porque creo yo que estamos todavía unos cuantos pasitos por detrás de la genética mundial y hay que seguir mejorando y lo más importante creo yo es que a través por ejemplo de la genómica podemos identificar a qué nivel estamos nosotros en nuestra ganadería que es muy pequeña nosotros en Cayetano tenemos un establo pequeño pero tenemos genotipadas casi a todos los animales no solamente los importados sino también los nacionales y podemos saber cómo estamos con la genética nacional versus la genética mundial entonces yo te ofrezco tratar de buscar esa información para darte una respuesta más exacta pero sé igual que mi respuesta va a estar un poco distorsionada por la cantidad de semen informal que hay en el país gracias muchas gracias muy bien y tenemos una última pregunta que es de Carlos Padilla y nos dice ¿cuánto puede costar una pajilla de semen importado o embrión importado? bien esto es muy interesante la genética la genética nacional perdón la genética importada fructúa digamos en costos que van desde los más o menos si lo vemos en soles desde los 15 18 soles una pajilla importada y también esta puede irse a precios muy altos sobre todo si estamos hablando de genética tal vez de semen sexado de toros que de repente está en el top mundial del ranking que esta puede irse cercana a lo sobre 300 350 soles entonces es bastante la diferencia pero justo la media digamos de la pajilla importada probablemente esté en unos 30 soles para lo que es el semen convencional entonces si lo comparamos tal vez con la genética nacional también podemos encontrar que por ejemplo un semen nacional puede estar entre 12 a 18 soles entonces realmente no es mucha la diferencia entre el semen nacional y el importado la diferencia está que si ese semen nacional no tiene prueba ahí va a estar el condicionante porque realmente es ponerse una venda a los ojos porque estás comprando algo que no sabes cuáles son los resultados que va a tener muy bien muchísimas gracias Carlos Antonio Esmil Valerios muy bien el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego agradece la participación a cada uno de ustedes así como este importante aporte y los alcances que nos dio el especialista sobre el tema y los invitamos a conocer más acerca de nosotros en nuestras redes oficiales en Instagram Twitter Facebook y YouTube muchísimas gracias buena tarde hasta luego buenas tardes hasta luego